Queremos espectáculo Ahí está, cuidado compadre, cuidado ¿Eh? Una de las que se cayó por la casa tomando Señores, parece que no se está Parece que no se está Ahí está, el nuevo presidente ¡Santísima puerta! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Más, más, 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 más! ¡Y pensé lo que se lo traga! ¡Ojalá! ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Miramos!